Muy buenas a todos, aquí vamos con un poquito de Run Simulator Y es que ya tengo, raros, acabo de vender Los últimos trocitos de madera que me faltaban Para poder conseguir esos 650 de la vaca Que por cierto, tengo una Blanca y marrón, me puedo Comprar otra marrón, bueno me voy a comprar una igual Por si acaso, y luego en un futuro ya le iremos Añadiendo de otros colorines y demás Por lo que pueda pasar, vale Vamos a añadirlo, ahí lo tenemos 650, 686 Nos faltaba a su vez un cubo Este imagino que será más pequeño que Este, dará un poco igual 658, 666 Lo tenemos todo, me parece Guay, esto ya es pasarme No, si, ya nos hemos pasado Con la pala, pero bueno, está bien, está bien, está bien Comprar, 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 666 Vale, y Y ya Ya, porque de 20 no tengo nada Así que me interese ahora mismo Así que perfecto, yo no creo que lo podemos Dejar por aquí ahora mismo el tema de la compra Vamos al carrito Confirmamos Compra, gracias por tu compra Ahí lo tenemos Se lo está haciendo de noche Vamos a ir a casa Ojo que me cierran tú Ojo que me cierran Que es hasta las 9 el horario, ¿no? Hasta las 9, hombre Hasta las 9 Vale, voy a probar Si bajando esto Ahora sí que puedo Subirla aquí arriba ¿Puedo subirla aquí arriba? ¿O no puedo subirla arriba? No puedo subirla arriba, ¿no? No, hay que llevarla a mano Vale, sin problemas Bueno, cogemos el cubo Lo dejamos aquí Y me la llevo andando, ¿vale? Esta vez vamos a hacer un cortecillo Y nos vemos en casa Que voy a ponerme exactamente donde está La casa Ahí Para no perderme Ey No perderme Si me quita Ay, gracias ¿Vienes? Vienes Venga, vamos con Paca hacia el rancho Muy buenas, gente Ya he acabado Bueno, y muy buenas Porque yo llevo aquí un rato Haciendo cosas, ¿sabéis? Vamos a poner Este cubo, por ejemplo Ya he traído aquí A vaca La vaca No se me diga que se me iba a dormir Hace un momento estaba dando vuelta Aquí la tenemos Mira, mira, mira Mira, mira, mira Es para empezar a ordeñar Ojo ¿Eh? No hay leche ¿Y por qué me pone Para poner el cubo Si no hay leche? Pero bueno Señora vaca Que no hay leche Bueno, vamos a dejar aquí el cubo Vale, esta noche no hay leche ¿Vale? A ver, la acabo de traer Es normal que no tenga leche También te lo digo A la otra Sí que podemos ordeñarla Me imagino que se les podrá ordeñar Una vez al día Calculo yo No tengo ni idea, ¿eh? Porque todavía no lo he probado Así que yo calculo Una vez al día Ya veremos a ver El caso es que vamos a dormir Para que se haga de día Aunque ya son Ya te digo A las 5 de la mañana Casi las 4 y media No te digo nada Un poquito más Y paramos del tirón Bueno, nos levantamos Apagamos la linterna dormidos Ahí estamos Tema gallinero Bien, tema gallinero ¿Cómo vas de comida? ¿Cómo vas de todo? Un poco Vamos a pasar adentro Vamos a limpiar un poquito Ahí Para que no estén aquí Con la suciedad A ver, agáchate Ahí Mira, mira, mira Como se despiertan todas a la vez, ¿eh? Comida no tienen, ¿eh? Así que nos va a tocar ir a por comida Pero bueno No vamos a ir con las manos vacías, ¿no? Vale, vamos a ver Todos estos huevos No los vamos a llevar Aunque tengo ahí para comida Por cierto No se escapa, ¿no? ¿El polvuelo se va o no se va? Ojo polvuelo No, no, no se va Vale, vale, vale Y el agua El agua van bien De agua van bien Ponemos eso ahí De hecho he metido el bidoncillo aquí Como lo veis De comida De momento va bien la cosa Vale Hay bastantes gallinas Tienen bastante comidita Ok, ok ¿Yo puedo salir por aquí? No, no puedo salir tampoco Qué buena es esa Vale Abra la puerta Cerramos Cierra Cierra que se escapa Vale Y podemos traernos Sí, sí, sí Yo creo que ahí hay bastantes gallinitas Como para que vayan creciendo Y pongan más huevos Así que vamos a empezar a hacer El farmeo gallineo ¡Sí, señor! Les hemos puesto la comida Vale, espera, espera Ya es de día, ¿no? Los cubos Vamos a ordenar aquí Como Dios manda A ver Mira Esa se ve que tiene las uber Bastante cargadas No, es mentira Son todos iguales Bueno, venga A ver Vamos a ver Ordeñar Chorrito 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 ¿Cómo? Chorrito 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 Ahí, ahí, ahí El ordeño mañanero Dale al chorrito Vale Ya está No, no vamos a apurar tampoco Si no hay, no hay Vale Y para echar la leche Vale Siete litros de leche ¡Ojo, eh! Vamos, suponiendo que esto sea en litros Pero, ojito Ojito, eh Ojito Y vamos a ponerle aquí el cubito Vamos a ver si se puede ordeñar Sí, 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 sí Bueno, 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 bueno Ya tenemos leche Es decir, que ya podemos empezar a hacer queesos y cosas de esas Pero para eso vamos a tener que necesitar una casa donde cocinar y demás, ¿no? Vale, vale, perfecto Ya está Otros siete litros Escucha, aguante los bidones, eh Madre mía, siete litros cada vez que ordeño Ahí, deja el cubo ahí Uno fuera y uno dentro Por lo que puedo pasar Abrimos aquí Cerramos Y ahí les queda Vale Tenemos Necesitamos comida De agua vamos bien Tenemos el pozo aquí Con lo cual podemos meter el cubito Y ir sacando agua De vez en cuando Con lo cual no hay problema De hecho, si cogemos un cubo más No nos vendría mal ¿Qué ocurre entonces? Que necesitamos una casa A ver, aquí a lo mejor la ponen la grande esta También iré un poco arriba De metal 140 365 de cemento Pero bueno Eh Poco a poco Poco a poco Ya la haremos Ya la haremos De momento cogemos la cesta Que no vamos a ir de compras Hay gallinas Ponerme huevo Ponerme huevo gallinas, eh Incluso puedo coger otro gallo, eh A ver Si esto es para meter la cesta, ¿no? Perfecto Y aquí no vienen a picar Ni se ponen nerviosas Ni nada por el estilo, ¿no? Vale, perfecto Ojo Vale Bueno, pues nos llevamos unos cuantos huevitos Y necesitamos mucha comida, eh Mucha comidita Vale Necesitamos mucha comida Mucho pienso Y hacer la casa ¿Cómo vamos de tiempo? 15 minutillos Vamos bien, vamos bien Voy a ir A vender los huevos Y si pillamos algo de carne Por el camino Perfecto Voy a hacer corte aquí Para que no se os haga muy largo Pues ya he comprado He ido He cazado Tres osillos Creo que han sido Acabo de comprar Me lo he gastado todo En comida Así no hay ningún problema Y en una caja de balas Vale, son 24 Con lo cual Está todo worth it Lo mejor y más rentable Evidentemente Para sacar dinero Es cazar animales O sea, es que esto No hay duda Te sacas Cazando 3-4 animales Te puedes sacar fácilmente De 200 a 400 Depende si son osos Si son ciervos Y cosas de esas Vale, por aquí tengo un saco más Y por cierto Según venía para la tienda Me he encontrado un saco de estos En mitad de la carretera ¿Qué hacía allí? No tengo ni idea Pero ahí me he encontrado un saco Yo ahí lo dejo caer Para dar un dato Bueno, y entonces Nos vamos a ir a casa Que es por aquí Hacia el fondo A la derecha Si no me equivoco ¿Verdad? Sí, sí Todo de frente Por el tirón Todo de frente ¿Para qué? ¿Para qué? Dirás, pero Pero la carretera De frente Míralo Si tenemos un todoterreno Y vamos con remolque Que sí Ya hemos llegado Ya hemos llegado Pero si es que es easy Es easy Venir aquí Cuidado con los arbolitos Vale, perfecto Ahí lo tenemos Aparca aquí Ok, 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 ok Ya tienes todo esto lleno de caquitas Eh, polluelo Que te me escapas Vale, vamos a limpiar Todas las caquitas En un momento Les vamos a dar bien De comer a todos Claro, es que claro Contra más polluelos haya Más cacas hay ¿No puede haber un animal Que se comiese las cacas? Esto en un futuro seguro Que lo cogen para abono De plantas o cosas así Ya iremos viendo A ver Ep, ep, ep A ver, a ver, a ver Chieto, quieto Limpia Ahí lo tenemos Vale, bien limpito Ya han puesto un par de huevos más Los pollitos van creciendo Este está Diciendo Me voy a escapar en cuanto pueda Pues no, crack Yo sin más, listo Muy bien Perfecto Lo tenemos Eh, tema comida ¿Dónde he dejado? ¿Dónde he dejado? Aquí Vale, vale, vale Vamos Vamos a ir por otro lado Va a saltar Pero he visto que no era No era muy buena idea Vale Vamos a ver Eso Ahí No puedo parramarlo desde aquí Sin problemas Vamos a poner tres saquitos Que tres saquitos Que tres saquitos por lo menos Para dos, tres días Nos da Eso sí Cada día Hay que ir a cazar animales O sea, cada día que te levantes por la mañana Tenemos que hacer varias cosas Una Ordeñar vacas Dos Coger los huevos Tres Ir a venderlo todo Y cuatro Cazar animales Tantos osos y ciervos Como veamos De esa manera Vamos a tener una economía Muy saneada De hecho Mira Pues voy a poner aquí Ahí El tema del pienso con la comida y todo Me parece perfecto Ya ves Catorce litracos de leche aquí En un momento, eh Impensable Y vamos a poner otro más Y nos vamos a guardar dos para los Para los polluelos Claro Esto luego ya los compraremos de diez en diez De quince en quince Y será como un Un no parar Esto les tiene que durar a esta gente Tú tienes hambre Y tú tienes hambre ¿Os dejo pasar un rato por aquí? No, no No, no, que se nos complica la cosa Aquí, aquí tienen verde Ojo, plasta Ojo, plasta Perfecto Pues es la primera que veo, eh Yo no sé hasta qué punto Ha plantado la otra Alguna plasta o algo ¿Sabe cagar o no sabe cagar la otra? Y si yo cojo el cubo ahora Que ha pasado un rato No Esto no, que es el agua Que por cierto Tengo que ir a por agua, eh Si yo le meto aquí ahora Te ordeño Vale, vale, vale Era por probar Una vez al día Perfecto Había que probarlo Había que probarlo Vale, pues yo creo que lo vamos a dejar por aquí Yo creo que ya está bastante worth it esto Ya tenemos a nuestra pareja de vaquitas Bueno, 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 bueno Poco se habla de esto, eh Así que espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós, chao, chao Mira, 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 mira Encerradas Y las tengo aquí tan tranquilamente No lo voy a abrir Que tienen la comida ahí al lado Vale, pues ni tan mal, ¿no? Vale, adiós, chao, chao No lo voy a abrir